para 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 la hora bienvenidos a este episodio final del r1 de pokemon stadium 2 ya sabéis que pokemon está de 1 y 2 tienen como dos fases de juego sería el round 1 que sería la versión de día del estadio y el round 2 que es cuando vencemos al rival o en el pokémon está de un 1 vencemos a mewtwo y el estadio se pone de noche vale como veis ya se va a poner esto de noche porque ya ha completado las dos copas que me faltaban eso sí pura chorra lo pasé de suerte en la copa desafío ya sabéis que pues son pokemon aleatorios los que te otorgan y con eso suerte hasta el final vale y una vez completamos todas las copas se nos desbloquea el modo podrío que podríamos jugar al cartucho de gameboy advance bueno advance no asistía por esta época al cartucho de gameboy color en velocidad triple y también se nos desbloquea el combate rival que es lo que vamos a hacer hoy vale ya se nos pone esto de noche vale así que ahora sólo nos falta derrotar a este crack que tiene unos pokemon legendarios bastante peculiares no pensaba que pudiera llegar hasta aquí vamos luchemos este es el rival de pokemon plata oro y cristal vale vamos a pillar equipito estos de aquí no obviamente los tenía apartaditos en una caja especial no puede ser vale tenemos aquí el equipito y era dos rojos y lo entrenado apuesta bueno entrenado ya sabéis en versiones pierdan para incluirlo en este en este combate final a la cazada puede venir bien este no porque me lo van a reventar es norlax sí pero a ver a ver es norlax tiene explosión efectivamente de hecho lo he puesto en twitter y vi que la técnica del tercero del mundo canecro se aplica en los speedrun de pokemon stadium ya sabéis que al final del round 1 o del round 2 de pokemon stadium luchamos contra un mutuo que está ultra cheto tiene ataques muy poderosos pero con un snorlax le haces golpe cuerpo y luego explosión y no hay mutuo que valga vale que más puedo añadir añadiría ante y más que nada porque tiene mucho ataque físico pero no nos va a servir de nada contra ciertos pájaros legendarios que nos va a sacar así que no lo sé rick que debería elegir este va a ser bastante inútil así que en su defecto no sé qué sacar tampoco tengo mucha variedad yo lo siento mucho como veis estos pues no tienen nada fuego sagrado y este más de lo mismo así que pues nada bastante pochos los pokemon tenía un blastois pero este no es no no tiene burbuja si tiene burbuja no es el blastois el blastois de mi pokemon edición azul que lo pasé aquí a ver el pokemon estaba como al 40 y pico o algo así pero ya sabéis carámelos raros pues no sé qué más elegir gente debería pillar algún pokemon alquilado igual si no a ver qué podemos pillar alquilado un articuno no lo sé igual un guau buffet todo algo de eso no para hacer manto espejo y reventar la idea es bajarse al youtube con con el snorlax me he pasado ya al guau buffet no está aquí tendrá manto espejo sí aunque el ataque counter en inglés lo han traducido bueno lo tradujeron en esta edición como contador suena un poco de gref pero en verdad se llamaría contraataque veis estos son los pokemon que nos saca a este man vamos a empezar con alakazán así nos aseguramos que no nos saque al mutuo de primeras y luego el resto pues ya da igual no igual debería haberle equipado objetos a los poques pero bueno da igual si mucha epicidad pero yo me estoy preguntando nos pondrá youtube el vídeo en amarillo porque ya sabéis que últimamente todo lo que subimos de pokemon stadium 2 youtube nos está haciendo zasca luego nos dicen no si es que vamos a tardar siete días en siete días ya no ve el vídeo ni su ni su padre bueno lujia es una mejor opción aero chorro voy a tirar reflejo a ver si cuela como me de me guansotea es más rápido que alakazán voy a intentar pegarle con puño trueno pero va a ser más rápido que yo ojalá falle aero chorro tenía como poca precisión o va a ser que no y encima golpe crítico bueno hemos tirado un reflejo algo hará el gerardo rojo pues no tiene pinta de ser el mejor vamos a sacar a zapdos a ver que puedo hacer dios es que tiene 400 de vida casi en el r2 obviamente tienen más no tiene batallas están listos para empezar a bueno usó el velo sagrado para protegerse bueno whatever un ataque violento esto debería guansotearle pero no porque están chetísimos el combate está que echa chispas que echa rayos mejor dicho no bueno psíquico con esto nos reventará no al pobre zapdos a ver antes de nada configuración de sonido sí pero no le mato vale el micrófono está bien es que ya sabéis que no me fío desde que pasó lo que pasó en aquel vídeo bueno aquellos vídeos mejor dicho que lo subí con todas mis narices sin comprobarlo siquiera y se escuchaba mal oh no another city vale yo creo que zapdos va a palmar y lo hemos gestionado un poco mal porque zapdos debería meterle el onda truna al mutuo por lo menos y estar vivo para el juego así que no lo sé así que prefiero sacrificar al zapdos no voy a tirar onda trueno a ver si cuela no va a colar mutuo siempre más rápido vale vamos a tirar al snorlax ahora adiós zapdos descansa en paz con tu ataque ilegal que no hemos usado el rayo hielo vale que más cositas snorlax esto ya sabemos cómo va vamos a usar la técnica del tercero del mundo lo usan también los guiris golpe cuerpo debería tener autodestrucción en vez de explosión pero bueno es lo mismo bueno poder oculto que hace vale se agotó el efecto del velo sagrado se vino la explosión si si bueno eso me vale ahora mismo 3 kilómetros de B como te voy a poner Mewtwo madre mía bastante daño ah no le ha hecho daño del todo vale tenemos la mitad del combate hecho bueno dos tercios mejor dicho así es como se usa snorlax voy a sacar a gyarados para que lo veáis puro fan servicio gyarados rojo capturado en el lago de la furia y entrenado pues con caramelitos lo que no sé si transfiriendo este poke a una versión anterior o sea al pokemon azul rojo amarillo se pierde el shiny eso es lo que no sé igual por la identidad del el número de identidad del juego se mantiene no lo sé cascada gyarados es físico por eso le he puesto puño trueno terremoto aún así como veis no le hacemos mucho a este ho 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 a ver si le pego más con esto bof no le pego nada oye las patas del ho ho están bien hechas este en la versión en el r2 o como se diga tiene que atanquear cosa mala igual debería tener dos pokemon con explosión quemado es que debería optar por intentar paralizarle con puño trueno aunque ya sabemos que el gyarados no lo puede aprender pero si nos ponen poques ultra chetos algo habrá que poner para enmendar a ver el puño trueno paralízalo no le quito nada y este gyarados tiene más de 300 de ataque así que imaginaros la defensa que tiene esta cosa seguramente tenga terremoto también vamos con wow y así nos sacamos al mewtwo porque sacar al mewtwo pues sería ya para humillar ostris casi 600 de vida no sé que hace el velo sagrado pero bueno voy a tirar manto espejo deja de presumir fuego sagrado usó el velo sagrado para protegerse fallamos mismo destino ostras esto no debería haberlo usado ¿no? aparte que no es carmiento me pasó en una copa o en un castillo ostras en el castillo del líder del gimnasio puede ser ¿os acordáis que pilló un wow wofet? hice mismo destino ostras y resulta que como era tan lento no funcionaba lo voy a intentar ahora habla de acero claro ahora me cambia a físico yo creo que ha sido la actuación más inútil de un wow wofet en mucho tiempo nada me va a matar y no se muere no el otro o si ostras que buena que buena pensaba que tenía que ser en el mismo turno bueno pues hemos ganado sin sacar al Mewtwo no está mal ¿no? el combate ha finalizado vale pues ahora deberían salir los créditos ¿no? lo he dicho las técnicas de mismo destino y todo eso no se me dan bien sí que es verdad que en ciertos combates me he tenido que enfrentar a esa técnica de que te hacen mal de ojo luego te confunden luego te hacen el canto mortal ese y bueno cosas una vez los créditos del juego let's go está guapardo ¿no? pues bueno yo por mi parte jugaré el R2 por mi cuenta fuera de cámara por lo menos las copas y si os mola el rollo pues intentaremos hacer lo mismo que hemos hecho en el R1 los castillos de los líderes del gimnasio y esta es GO también están saliendo fotazas ojalá un Pokémon Stadium con ese tipo de gráficos y animaciones claro es que el de entrenador rojo es el classic no el parguelita que han puesto en el remake en el Pokémon Let's Go que es otro otro pavo que está viviendo literalmente en la casa de Asketchum o sea de rojo pulsa A vale vamos a ver cómo se desbloquea el modo R2 regalo Pokémon WTF ¿qué es esto? que sabe relevo me siento como como el Canecro y el IlloJuan en la Twitch Club cuando les tocó el Farfetch ¿qué es esto? esto es un premio para haber completado un videojuego dame al Celebi o al Mew no no lo voy a cuidar se va a quedar en la caja y se va a quedar ahí viviendo por los siglos de los siglos vamos no me pasa el juego entero destrozo a un Mewtwo a un Lugia y a un Koho y me dan un Farfetch ahí está el R2 ostras a ver este fondo ya es otro calibre vamos a ver el Farfetch no a ver R2 R1 R2 vale y esto es vuelta a empezar habrá que pasarse todo como es obvio pero bueno esto ya lo haré fuera de cámara no os rayéis y si queréis más pues ya sabéis dejar un like y todo eso y haremos pues el castillo de los líderes y el rival que es lo que importa ¿no? el resto vale B así que hasta la próxima Crats y y y y y y